A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van de esconde contrabando Y donde más no va un alma y se mete a darse caña Poseído por el ritmo rara tanca Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y ese DJ, ah, DJ, DJ derrube EZ things ¡Suscríbete al canal!